El diputado Marco Vinicio Redondo busca extender de cuatro o cinco años el periodo de los representantes electos popularmente como el de los legisladores y el del presidente. El diputado oficialista Marco Vinicio Redondo pretende que los representantes electos popularmente como el presidente y sus vicepresidentes, así como los legisladores, alcaldes, regidores y síndicos, estén por cinco años en su cargo. Y es que el legislador presentó un proyecto de ley con el que se modifica la constitución política. Redondo asegura que lo que busca es que estos funcionarios tengan más tiempo para desarrollar sus planes. A nivel gubernamental se hacen planes quinquenales y resulta ser que a la hora de ejecutarlos, quienes los tienen que ejecutar solamente tienen cuatro años para hacerlo, lo cual resulta una inconveniencia y desde el punto de vista de los conceptos de planificación, cinco años representa la planificación a mediano plazo. Pero también tiene otros elementos importantes como son por ejemplo la parte presupuestaria, en cuatro elecciones nos habremos ganado una elección, eso significa un montón de millones de colones. Pero este proyecto no es bien visto por los costarricenses, muchos de ellos consideran que los cuatro años que están en el poder son suficientes. Sí, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es la pérdida de tiempo. En realidad no me parece, dándome cuenta así de la nada, por el poco tiempo que tienen en realidad no hace mucho. En un año prácticamente no han hecho casi nada, dos años casi prácticamente no han hecho nada, entonces en realidad soy como un poco tonto, veo que pretenden hacer eso. Me parece que están a su derecho, que duren más, ¿no? De que no les alcanza lo que se ruega en los cuatro años. Este proyecto es acuerpado por 17 diputados y diputadas del Partido Acción Ciudadana, del Partido de Liberación Nacional, de la Unidad Social Cristiana, del Movimiento Libertario y del Frente Amplio. Como decíamos, para hablar sobre ese tema tenemos a Marco Vinicio Redondo, diputado del PAC, a Rodolfo Pisa, presidente del Partido, ¿sí? De la Unidad Social Cristiana. Secretario General. Secretario General, perdón, el presidente, sí, sí, no. Secretario General, abogado constitucionalista, por supuesto, también a Alex Solís, abogado constitucionalista, profesor universitario, José Miguel Corrales, abogado constitucionalista, es candidato presidencial. Un gusto tenerlos a ustedes y que sea primero Marco Vinicio Redondo quien nos diga por qué hablar de cinco años y no de cuatro, por qué hablar de reelección de diputados con listas cerradas todavía. Buenos días. Buenos días. Un placer estar aquí con este panel tan, pero tan distinguido, ¿verdad? Sí, hay algo muy importante. Nosotros tenemos que luchar por darle gobernabilidad a este país y la gobernabilidad pasa por tener una lógica a la hora de poder ejecutar. Resulta ser de que nosotros hemos creado un aparato legal inmensamente rígido que hace que sea muy difícil poder materializar las expectativas que se le da al electorado. Y eso requiere también de otro tema que nosotros en Costa Rica no hemos tenido muy en mente cada vez que hablamos de la ejecución y de la forma de trabajar del gobierno que se llama planificación. Si nosotros generamos un espacio de ampliación a cinco años, podríamos estar tratando de dar más espacio para que estas cosas se den. Y que también aquí hay otro elemento que nos preocupa tremendamente. Tenemos ahora una elección de medio periodo que hace que al final el tiempo real para poder ejecutar correctamente se disminuye. ¿Por qué? El primer año resulta ser siempre un año de aprendizaje. Caemos a un segundo año en donde tenemos una elección de medio periodo que eso incrementa tremendamente las susceptibilidades, no solamente en el Congreso, sino en todo el ambiente político. Y eso genera una distorsión a la hora de poder tratar de ver una correcta ejecución. Y nos queda un tercer año, que es donde las aguas están un poquito más mansas y en el cuarto año caemos a otra elección, que es la preparación para el siguiente periodo. Entonces, al final nos está quedando muy corto. Los quinquenios que se habla, Marco Vinicio, que todo se planea por cinco años. Correcto, eso es otro elemento muy importante. Las planificaciones que normalmente están las instituciones obligadas a generar son en periodos de cinco años y resulta ser que el mandato de quienes tienen que dirigir a todas estas instituciones es de cuatro años, siempre hay un desfase. Y si terminamos de valorar en qué momento es que se tiene el Plan Nacional de Desarrollo, es casi el final del primer año de gestión. Y eso hace que entonces la planificación se convierta no en el instrumento más importante para poder llevar el rumbo del país, de la institucionalidad, sino que simplemente se ha venido convirtiendo como un requisito para poder cumplir con lo que la normativa establece. Y con un periodo a cinco años podríamos generar mayor obligación, pero también esto tenemos que acompañarlo con otras cosas. No puede ser solamente el periodo de los cinco años. Por ejemplo, es necesario que la ciudadanía conozca qué es la oferta programática que está planteando el partido desde el momento en el que salen elecciones. Es importante que entonces, como requisito para poder ser inscritos, pueda darse la obligatoriedad de presentar ese plan de gobierno. ¿Y por qué hablo de esto? Porque resulta ser que nos empezamos a dar sorpresas cuando vamos a medio camino. Para estas elecciones anteriores, no se me olvide, hubo un partido que presenta su plan de gobierno casi a mediados de enero. Cuando ya prácticamente había hecho todo su aparataje publicitario sin ningún tipo de planeación, sin ningún tipo de programas y sin nada que después la ciudadanía pudiera exigir. ¿Por qué? Porque resulta ser que era simplemente nada más el presentar el proyecto para decir que se presentó, pero no existe una obligatoriedad. Pero también tenemos que ir a cosas más allá. Por ejemplo, la ciudadanía, cuando se ha abierto esta discusión, ha manifestado la necesidad de que se pueda pedir cuentas a los gobernantes. Tenemos entonces que meter, por ejemplo, y aquí está el trabajo de Don Otón Solís, en donde nosotros como fracción firmamos la modificación del 112 para lo que tiene que ver con la probidad de los diputados, es necesario que también la clase política tenga como poder ser sancionada en caso de que no esté cumpliendo como se debe. También tenemos que pensar en otros elementos, por ejemplo, la modificación del artículo 176 de la Constitución, el que permite la plurianualidad a la hora de presupuestar. Eso agilizaría muchísimo los procesos. Ahora, cada año, cuando los recursos no pueden ser ejecutados porque la burrocracia o porque las normativas hacen que los tiempos no se den, resulta ser de que entonces eso alentitúa el proceso cuando tienen que volver a ser. Otra vez, represupuestados después de las liquidaciones que se tienen que hacer año a año y entonces eso alentitúa todavía más la ejecución. En otras palabras, tenemos que pensar más allá de solamente los cinco años. Esto tenemos que darle una… ¿Y la reelección tal vez? ¿Por qué reelección? Bueno, ese es un tema. ¿De diputados? Ese es un tema. A nivel de diputados yo no estoy de acuerdo, porque eso empieza a generar vicios sobre los cuales yo creo que nosotros no tenemos que asumir riesgos. Empezando porque el diputado, inclusive la figura, tenemos que darle a la ciudadanía el verdadero concepto. El diputado no es el que anda con las partidas específicas repartiendo dinero a doquier, no puede ser el que tiene que influir para generar los puestos en gobierno. El diputado tiene dos funciones, legislar y generar control político. Y eso, en tanto la ciudadanía no lo conozca, no podemos pensar en una reelección, porque si no vamos a seguir aumentando el clientelismo, vamos a seguir convirtiendo esos puestos en piñatas políticas. Y por eso este proceso es un proceso evolutivo. Lo primero que tenemos que hacer es ver cómo hacemos más eficiente el Estado a través de este tipo de normas y después ver cómo generamos la apertura en la medida en que la ciudadanía vaya teniendo mayor conciencia de cuál es la importancia de todos estos puestos políticos y ante todo cuál es la importancia del mismo ciudadano a la hora de escoger quiénes los representan. Rodolfo Pisa, ¿cómo ve la propuesta de Marco Vinicio Redondo? ¿Usted cree que habría consenso dentro de los legisladores para caminar a un periodo de cinco años como por ejemplo lo tiene Panamá? Decíamos no lo tiene Estados Unidos, por ejemplo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la ocasión para sentarme con buenos amigos de muchos años. para hablar de temas de fondo, no sólo de temas de política electoral. A mí me parece que el proyecto tiene una virtud, abre el diálogo sobre temas de fondo. No, yo en general no estoy de acuerdo y así lo manifesté en distintas ocasiones en la Junta de Notable. ¿Por qué? Porque ahí no me parece que esté el foco central. Me parece muy importante discutirlo, me parece que es válido discutirlo, que no se debe demonizar ni satanizar las propuestas sobre el tema del número de años necesarios para gobernar. Yo creo, lo digo con toda transparencia, que me parece que los problemas centrales están en otro lugar. Yo no soy amigo de argumentar diciendo que mientras estemos hablando de la pobreza no podemos hablar de Constitución o mientras haya problemas en la educación o en la salud no podemos hablar de reformas constitucionales. Yo creo que digamos que, como se decía antiguamente, cuando el barco está en peligro probablemente hay que gritar fuego por todas las claraboyas. Y el país necesita entrar a esos diálogos. El país tiene un problema de diseño institucional muy serio, tiene problemas de liderazgo. Hay una gente que cree que todo el problema se va a resolver con encontrar un líder, digamos casi como un flautista de Jamelín, que al final el pueblo le apuesta todo a ese a ese flautista, el flautista le quita las ratas y se las tira al río, pero después cuando viene a cobrar, el pueblo no le puede pagar y entonces se agarra a los chiquillos y a los carajillos y se los tira al río. Entonces es muy caro, históricamente, apostarle a que un solo líder va a resolver los problemas de este país. Bueno, me parece que la mayoría de los países tienen regímenes de cuatro años, hay unos que tienen reelección, otros que no. Prácticamente todos los sistemas parlamentarios son de cuatro años, es decir, casi toda Europa, prácticamente. Para la presidencia en dos o tres países dura un poquito más de los cuatro años, pero el presidente no cuenta ni pincha, es decir, porque lo que importa es el primer ministro y el gabinete. Entonces, desde ese punto de vista no es el periodo… el presidente en algunos países de Europa no juega el papel de gobernante, sino nada más de garante del sistema constitucional, pero no le toca gobernar. Bueno, en cualquier caso, me parece que hay una apertura a hablar de temas de la Constitución y eso es importante. Alex ha venido planteando y don José Miguel las reformas constitucionales y no cerrarnos la puerta a una constituyente. Yo no la cierro por principio. Creo que si no logramos ponernos de acuerdo los costarricenses para esas reformas que son esenciales para sacar adelante a este país, no debemos descartar, no debemos descartar la constituyente. No creo que sea el tema prioritario. Me parece que lo cierto… O sea, no es conveniente cinco años, no cree mantener… No creo que sea el tema central, ni sea… Y que el balance de la conveniencia ni cambie nada sustantivo, ni que en el balance de la conveniencia histórica sea mucho mejor que los cuatro años. Inicialmente, don José Miguel Corrales. Buenos días. Buenos días. Perdón. Buenos días para usted y para los compañeros. Un saludo cariñoso, lo mismo que para el público. Yo soy más radical. A mí me parece que el periodo debe ser de seis años, prohibiéndose la reelección. Con referéndum revocatorio de poder por un mal gobierno, el pueblo tiene derecho de deshacerse de él antes de que termine su periodo. Y me parece que el mismo procedimiento de escoger candidato a la presidencia se debe de usar en los candidatos a diputados, regidores y alcaldes. Convenciones abiertas con voto universal y secreto y los diputados con lista. Si yo a la hora de entrar me dan la lista de diputados y yo empiezo a escoger por los nombres, lista preferente y no lo que se tiene actualmente. Nosotros creemos que con este procedimiento Costa Rica ganará. ¿Ganará por qué? Porque un buen presidente vale la pena sostenerlo. No vale la pena deshacerse de él lo antes posible, ¿no? Seis años son suficientes. Pero eso sí fue un revocatorio de poder. Porque si resulta malo es una tragedia. Por eso digo que es totalmente de acuerdo, pero muchísimo más radical que la reforma propuesta. Cinco años es insuficiente, creo que. Mire, a mí me tocó arrancar la experiencia electoral, política y electoral con don Daniel Uduber. Y don Daniel Uduber cuando llegó, la semana siguiente a haber resultado electo, nos convoca a los que ya estábamos electos como diputados y nos comunica con el Parlamento. Y en ese periodo inicial, en ese periodo inicial se presenta presidencias ejecutivas, se presenta Codesa, se presenta Ley de Asignaciones Familiares y Reforma Constitucional al 98. Y, por supuesto, lo que toca el estimado diputado proponente del proyecto, dice, yo quiero reformar el presupuesto en esta forma. Por esa razón el constituyente le da al gobierno entrante el periodo de sesiones extraordinarias, para que él pueda enviar un presupuesto extraordinario y variar las partidas que no le parecen. Y siento que en el gobierno de don Daniel se pagaron cosas verdaderamente importantes, pero don Daniel sabía qué era lo que había que hacer. Hoy tenemos la tragedia de que se llega al poder y no sabemos para qué. Con don Oscar Arias, don Oscar rompe el periodo cuarcienal con un bendito proyecto que llegaron a llamar al proyecto del convenio atunero, que era la entrega, la riqueza atunera que tiene el país a las transnacionales de la presa. Nos ensarzamos casi un año discutiendo eso y no avanzó, no avanzaba el Parlamento, solamente en aquel texto. Por eso a mí me parece que lo importante es esto, junto con algo que es extraordinario. Este es mi programa de gobierno. ¿Cómo hace un pueblo para saber si el presidente cumple o no cumple? Denle el revocatorio y el poder. Usted nos ofreció esto y no está haciendo nada por esto. Una de las causales para quitar y llegar al referéndum revocatorio de poder es el incumplimiento del programa de gobierno que le ofreció un electorado. Uno podría ponerse a pensar, la primaria es de seis años, la secundaria es de cinco años, las carreras universitarias estatales son de cinco años. ¿Qué piensa Alex Solís, también profesor universitario? Bueno, saludos respetuosamente a todos los compañeros de la mesa y a los costarricenses que nos están viendo. A mí me parece interesantísima la propuesta, como una más dentro de una lista enorme de reformas constitucionales que se han planteado en la Asamblea Legislativa. Yo creo en el tema de los cinco años, creo en la carrera parlamentaria, me parece fundamental para el país. Pero hay que tener claro, y en esto coincido totalmente con Rodolfo Pisa, que nosotros los costarricenses debemos darnos un momento de pausa y pensar en la integralidad del país, cuál es la situación de Costa Rica y qué es lo que queremos hacia el futuro. Imagínense ustedes, doña Laura, que hay cinco… con esta reforma que está planteando don Marco Vinicio, es la reforma 57 que pasa a engrosar la lista de proyectos en la Asamblea Legislativa. Si se llegaran a aprobar estos 57 proyectos, impactarían 75 artículos. De manera que en la Asamblea Legislativa en estos momentos está planteada una reforma general de la Constitución por vía de las reformas parciales. Y yo creo que no ganamos mucho también con hacer esta reforma, porque lo que requiere la Constitución política es una revisión profunda, porque lo que está mal es la arquitectura del Estado. Entonces, aumentamos a cinco, pero no modificamos el sistema de elección de los diputados, por ejemplo. Aumentamos a cinco, pero no introducimos la revocación de mandato para los diputados, para los magistrados, para los presidentes ejecutivos, para el presidente de la República. Hay que hacer otras reformas para no evolucionar de una manera radical a un sistema parlamentario, pero, por ejemplo, para acentuar la responsabilidad de las autoridades del Poder Ejecutivo con respecto al país, por medio de una rendición de cuentas al Parlamento. O sea, yo pienso que el presidente debería ir más veces a la Asamblea Legislativa. Pero además hay un problema de fondo aquí muy serio, y es que la Asamblea Legislativa, y usted lo sabe muy bien, don Marco Vinicio, no tiene tiempo para discutir estas reformas. Aquí hay una lista, aquí están los 57 proyectos. La Asamblea Legislativa por reglamento sólo le dedica a reformas constitucionales los miércoles de 4 a 5 de la tarde y casi nunca llegan al punto de la agenda. De manera que la Asamblea Legislativa no puede ni con esta reforma, don Marco Vinicio, ni con las 56 restantes. Pero además hay un problema todavía más complejo, y es que, por ejemplo, esta reforma suya, Marco Vinicio, no se la aceptaría la sala constitucional, porque usted está reduciendo, impidiendo al presidente de la República reelección y le está reduciendo también a los señores alcaldes la posibilidad de reelegirse por más de dos periodos. Y de acuerdo a la jurisprudencia de la sala constitucional no se pueden limitar. Sentencia que es arbitrario, estoy haciendo referencia a la sentencia de reelección presidencial. Pero como la suya, hay otras que tocan la estructura fundamental del Estado que la sala constitucional no las aceptaría. De manera que tenemos un problema de eficiencia de la Asamblea Legislativa, de enfoque integral, por eso es que yo creo que tenemos que ir a una Asamblea Nacional Constituyente, donde nos sentemos con tranquilidad a repensar la Costa Rica del futuro y a dotar de esa Costa Rica del futuro la Constitución que el país requeriría. No cambia y rebotaría con la sala constitucional, dice don Rolfo Pisa, no cambiaría en mayor cosa de cuatro o cinco años. No está incluido en este proyecto que sea solamente un periodo, esas condiciones siguen exactamente iguales. Aquí nada más se modifica los años en los cuatro artículos en donde es importante hacer el cambio, por lo tanto… Pero hay ocho reformas en la corriente legislativa. Las otras reformas, cada una viéndose de manera independiente, podrá correr ese riesgo. Pero en este caso la modificación que se está planteando es única y exclusivamente para el periodo, por lo tanto no tendría ninguna incongruencia constitucional. Y esa reforma que ha hablado don Alex, de la sala, la jurisprudencia, que es inconstitucional, ¿verdad? El voto arbitrario. Porque a nosotros la pirámide de Kelsen, que le dice a usted lo primero que está la Constitución política y después todo lo demás, no le puede poner ni siquiera la par. Y la sala en esta jurisprudencia le está diciendo que en materia de derechos humanos los tratados están sobre la Constitución. Entonces, ¿en qué país le digo? Yo en absoluto tengo problema en que los derechos humanos estén por encima de la Constitución, porque tenemos unos valores permanentes. El problema de fondo, y yo comparto con don José Miguel y con don Alex, es la preocupación con esa sentencia. Esa sentencia abrió un portillo, en esa época se ríe en contra, abrió un portillo inconveniente a la seguridad jurídica y a la seguridad constitucional. Está hablando de la reelección. La de la reelección. Yo lo digo con toda transparencia. Y además le hizo un grave daño a la sala constitucional, porque a partir de ese momento los costarricenses empezaron a pensar que la sala podía ser permeable a una influencia política. Tal vez sí, tal vez no. Pero ya sólo ese elemento central le hizo un flaco favor a la institucionalidad del país. En este país hay un problema de diseño institucional, de diseño del modelo. Nosotros, ese diseño nos funcionó bien y nos funcionó bien por muchos años. Pero cuando el país cambió, cuando cambiaron las circunstancias internacionales, cambiaron las circunstancias políticas nacionales, ese diseño se desarticuló, se desfasó de la realidad. La sociedad quiere avanzar significativamente. Y es verdad que se necesita un liderazgo. Pero aquí el liderazgo que se necesita, y no es el liderazgo tipo Robespierre, no es el liderazgo de la vuelta al pasado tipo Luis XIV, no es el liderazgo del emperador Napoleón, es un liderazgo que vuelva a pensar dónde están los graves problemas del país y cómo podemos llegar a acuerdos entre los distintos grupos políticos, entre las distintas organizaciones para desenchavar este país. No, no, digamos un avispero, usted no lo enfrenta riándole al panal. Usted necesita de verdad sentarse con buena voluntad, no demonizar cada uno de los proyectos, sino bueno, está bien, discutamos el proyecto de Marco Vinicio. Es una iniciativa. ¿Con reelección? ¿Sin reelección? Yo no creo en la reelección inmediata, lo voy a decir con toda claridad. Y prefiero mantener los cuatro años. ¿Con lista abierta de diputados? ¿Con reelección de diputados? Con la lista abierta de diputados. Me parece que el tema de los diputados sí deberíamos abrirnos hacia el futuro a ese tema central. Me parece que deberíamos tener algunos mecanismos del sistema parlamentario. ¿Revocación del mandato? Sí, revocación del mandato. Yo creo que con don Vladimir de la Cruz fuimos los únicos que firmamos en el informe de la Junta de Notables la propuesta de revocatoria al mandato. Pues con reglas, para que esto no sea un festín y no vivamos en un festín político que impida la gobernabilidad del país. Bueno, a nivel municipal ya existe la figura para poder revocar el mandato. Y Pérez Celedón es testigo de eso. Un ejemplo muy reciente, entre comillas reciente, que debemos de tomar actualmente nosotros en consideración, es lo que hace Calderón y Figueres sin sentarse a firmar ningún pacto. Una de las facetas de don Pepe que no se ha escrito lo suficiente es el haber respetado lo bueno del doctor Calderón Guardia y haberlo magnificado. O sea, eso es bueno, eso se queda. Yo lo magnifico, aumento las ayudas económicas que le puede dar el Estado y además propongo. Se sentó don Pepe y se sentó don Rafael Ángel a ver cómo hacían ese pacto. Bueno, las circunstancias en aquel momento hacían que no se pudiera, pero los líderes de hoy deberían de sentarse a decir, estas son las cosas que se deben hacer. Una de esas fundamental, una Asamblea Nacional Constituyente, por Dios. Yo tres veces diputado, tres veces presenté el proyecto de ley, inclusive el último dice ley de bases para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y siempre hubo una oposición rotunda. ¿Y por qué no empezar con estas reformas? Ah, por supuesto, por eso concuerdo totalmente con don Roblo cuando dice que lo extraordinario de don Marco Vinicius es haber propuesto un tema para discutir esto. Laura, es que yo coincido, empecé felicitando a Marco Vinicius, es una iniciativa más, es una prueba más de que hay que hacerle una revisión profunda a nuestra Constitución política. Pero dentro del contexto, me va a disculpar la palabra que voy a utilizar, es un agregado más, un parche más, un remiendo más al sistema. Hay propuestas para 57 remiendos más a la Constitución política. La Asamblea Legislativa no tiene tiempo para discutirlas y ya dijimos, la sala constitucional le presentaría problemas muy serios, anularía algunas de estas reformas porque repetiría la penosa jurisprudencia que estableció con el voto de la reelección. Nuestra tesis habló en representación de un grupo que hemos estado trabajando sobre la necesidad de convocar una constituyente y tenemos un proyecto de trabajo. Un documento que podría ser un proyecto de Constitución es que debemos hacer un enfoque integral, un análisis integral del sistema y ver cómo, de una manera ordenada y lógica, con la visión de una Costa Rica más eficiente, más gobernable, podamos dotarla de una nueva Constitución. De manera que aquí hay 57 proyectos tan importantes como el de Marco Vinicio y no los va a poder aprobar la Asamblea Legislativa. Y mientras tanto, este país, no hay que decirlo, la gente lo experimenta así, se siente o estamos como un barco a la deriva, sin combustible, sin carta de navegación, sin capitán. Yo ahí coincido totalmente con don Rodolfo, hace falta un liderazgo, pero no autoritario, sino muy claro en los propósitos y en los fines que deben animar el sistema y conducirlo con orden. Pero con un parche más, con un agregado más, no vamos a resolver los problemas de gobernabilidad que hay en Costa Rica. Y cuando hablo de esto, yo estoy hablando de las filas de las mujeres y los hombres ante la caja, de las mujeres y los hombres ante el Poder Judicial o ante cualquier ventanilla. El sistema requiere reformar el régimen municipal, la Contraloría General de la República, hay que fortalecer derechos humanos. En fin, necesitamos una reforma integral al sistema. Una reforma integral, Marco Vinicio. Y ustedes intervengan de la manera más noturada. La verdad es que le tengo un poco de temor a eso. A la Asamblea Constituyente. Yo soy consciente de que es necesario que hagamos un esfuerzo muy importante en esto. Prefiero empezar por esto. Y yo prefiero de que más bien busquemos un acuerdo, porque eso nos daría el indicio si efectivamente tenemos o no la madurez para poder llegar a una constituyente. A mí lo que me preocupa en estos momentos es de que estamos en un proceso evolutivo, dejamos aquel concepto del bipartidismo, estamos aprendiendo a convivir con el multipartidismo. Eso hace que todavía en estos momentos nosotros estemos en un ambiente sumamente volátil desde el punto de vista del manejo del Congreso y de los acuerdos entre las diferentes fracciones y obviamente en todo el sistema político. Pero lo que tenemos que hablar es con la… Yo le tengo miedo al SICA. Yo le tengo miedo a que nos están asaltando todos los días en la calle. Le tengo miedo al sicariato, al narcotráfico. Le tengo miedo a las filas que están haciendo los costarricenses por servicios por los cuales han pagado, pero decir que Costa Rica no tiene la madurez para debatir sobre una nueva constitución con todo lo que hemos hecho. Hemos sido primeros con Juanito Mora, hemos sido primeros con enseñanza gratuita y obligatoria, hemos sido primeros eliminando la pena de muerte con el Teatro Nacional, hemos sido primeros con garantías sociales, hemos sido primeros eliminando al Ejército y que ahora… Pero yo le tengo miedo a otra cosa, a otra cosa que es muy triste, que todavía seguimos pensando de que en el ambiente político es un juego de canjes, en donde, ok, si usted quiere que esté esto… Una constituyente es diferente. Desafortunadamente, si tuviéramos en estos momentos la convicción a nivel político de que tenemos que hacer una transformación por el país… Hay que crear esa convicción, usted es líder, tenemos que crear esa convicción. Exactamente, ahí es donde viene lo importante, hay que crearla. Hemos puesto el tema, usted también lo había puesto hace unas cuantas semanas atrás, la necesidad de la constituyente y aquí es donde necesitamos tratar de buscar esas convergencias antes de entrar en el proyecto. Lo que tenemos que hacer es ver quiénes se oponen y se oponen curiosamente los extremos. Así es. La derecha, el miedo a que le reformen el 45 constitucional, a estas alturas ¿quién puede imaginarse en el panel? ¿Qué dice qué, don José Miguel? El derecho a la propiedad. La propiedad privada. Y que en estos momentos está con el proyecto que tiene que ver con la legitimación de los capitales, esto ya está en cuadro. Segundo, la izquierda, que le da miedo el artículo 98, que es el que prohibía anteriormente que los comunistas pudieran participar en las elecciones. ¿Quién puede ocurrirse a estas alturas que esas materias se van a tocar? Por Dios, nadie, absolutamente nadie. Yo creo que obviamente aquí sí es importante y es esencial garantizarle al país que hay algunos temas centrales que no se van a tocar. Si con una norma constitucional, por ejemplo, como el artículo 45, que garantiza la protección de la propiedad, todos los días la propiedad privada es desmantelada, la han desconstitucionalizado, prácticamente todas las regulaciones, hasta reglamentos de tercera categoría prácticamente le impiden a los ciudadanos aprovechar su propiedad en el agro y también en las ciudades. ¿Cuánta gente vive en pequeñas parcelas y nunca les reconocen su título simplemente porque de acuerdo a la regulación urbanística su terreno mide 60 metros y se necesitan 120 metros? Es decir, esos temas que son centrales de protección de la propiedad, cuánta gente, cientos de miles de costarricenses viven hace decenas de años en las fronteras y viven decenas de años en las costas y no tienen ni un título no de propiedad, no, no tienen ni un título, y no estamos hablando de la zona pública, no tienen ni siquiera un título de concesión que les garantice poder construir sus casitas, poder desarrollarse, poder desarrollar una soda, una pulpería. Yo en eso sí creo que debemos ser muy, muy contundentes en esa defensa, en esas garantías individuales y también en las garantías sociales. Aquí los costarricenses tampoco queremos que nos toquen el sistema de seguridad social, no lo queremos. Pero, Roslo, nadie está hablando de reformar eso. Yo sé, voy a completar. Me parece que cuando hablemos de constituyente, esos temas no deberían estar sobre la mesa. Además, yo creo que el país avanzaría mucho si pudiéramos decir claramente que los temas de derechos fundamentales, las garantías sociales, las garantías individuales, no son los temas que se van a debatir, sino los temas de la estructura del Estado, para garantizarle a los costarricenses de todos los signos políticos que sus derechos fundamentales no van a ser avasallados. Por esa razón… Por eso mismo yo quería, yo quise plantear este tema no con ánimo de generar una polémica, sino más bien destacar qué es lo que importa. Bueno, aquí hay un tema de diseño institucional y ahí sí la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, cómo elegimos a los diputados, cómo ampliamos las posibilidades de los costarricenses de escoger, como dice don José Miguel, dentro de una lista quiénes son los que nosotros queremos ver en la Asamblea Legislativa. El último proyecto de reforma para convocatoria en la Asamblea Nacional Constituyente lo titulamos Ley de Reformas y Garantías de la Constitución, Ley de Bases y Garantías. Es decir, esto es lo que queremos hacer para garantizar precisamente los miedos de ambos extremos. Nadie se le va a tocar en 98, ni nadie va a tocar… Ni las garantías sociales. Ni por eso, ni las garantías sociales. Creo que es una de las que más temor genera, pero ¿por qué no proponer la reelección en esta propuesta, Marco Vinicio Redondo, de diputados? Por lo menos a nivel de diputados. Aquí hay consenso. Por lo menos a mí, a nivel de diputados, mientras no haya evolucionado y madurado nuestra sociedad, yo creo que no es conveniente. No es conveniente. Antes de la Constitución del GAN-29 hubo un diputado que tenía 35 años de ser diputado. No, no, y es que es increíble. En Estados Unidos es así. Hay increíbles cómo en otros lugares de verdad se perpetúan en el poder. Pero, por ejemplo, en el caso costarricense, y lo hablo en la manera en que nosotros hemos estado tratando de ver el asunto desde la obligación del legislador. Y yo creo que ustedes son conscientes de que las diputaciones se han utilizado justamente para convertirlos en una forma de poder mantener adeptos para sus partidos. Y entonces se convierte en una forma de generar clientelismo cuando se daban las partidas específicas. Y conste, con la ley 7755 se eliminaron supuestamente las partidas específicas. Pero todos los años aparecen, después de ahí, en el presupuesto, una serie de partidas con cargo al presupuesto que son estimuladas por los diputados, sobre todo los de gobierno, y que después los van a repartir a las organizaciones o a las comunidades. En otras palabras, no se perdió. Si nosotros dejamos de que se dé un proceso de reelección, ese proceso de reelección lo que va a hacer es estimular a que el actual diputado, que todavía tiene resabios de esa manera de hacer política, lo vaya a institucionalizar. ¿Por qué? Porque es la única manera con la que va a poder llegar otra vez al electorado y decirle, voten por mí porque les traje una partida de 50 mil pesos, aunque ustedes hicieron una fiesta de 100 mil. Pues usted es que cuando se plantea la posibilidad de la carrera parlamentaria no es nada más conceder el derecho, eso tiene que estar acompañado con una modificación al sistema de elección de los diputados. Por ejemplo, haciendo, creando distritos electorales, elecciones de medio periodo, acercando el poder ciudadano a sus candidatos a diputados, de manera que los diputados tengan que rendir cuentas y someterse a evaluación al resultado de sus constituyentes. Además, aquí se habla del voto, ¿cómo se llama cuando se abre la papeleta? ¿Voto preferente? Con el voto preferente. En este proyecto de constitución que nosotros estamos manejando, además se está estableciendo que podrán proponer candidatos a diputados, además de los partidos políticos, los trabajadores, los solidaristas, los ecologistas, los propietarios, los empresarios, perdón, y los ecologistas. Y este grupo podría abrirse más para que haya una gran representación. Sigo sosteniendo mi tesis. No avanzamos mucho, por buena fe que pueda tener este tipo de reformas, si no hacemos o planteamos una visión integral del país. Con las convenciones abiertas, con voto universal y secreto, se corrige lo que está diciendo don Álex. Eso es totalmente de acuerdo. Segundo, hay una cosa que muy poca gente está consciente de lo que es ser diputado. Dos funciones, legislar, hacer leyes, reformarlas. Una función más, control político. Pero hay una que no lo dice nadie, no está estampado en la ley, pero es una realidad. Es la representación. La representación porque los señores ministros no atienden a la gente. Y el diputado es el que está a diario en contacto con la gente. Es el representante de este grupo ante el poder político, porque si no, no lo escuchan. Eso hay que regularlo. Y eso es una realidad. ¿Cuántos diputados le cierran la puerta al electorado? Pero si ese es el electorado que lo llevó, usted debe representar sus intereses. Una cosa en la parte de la expresión. Pero eso también tiene que ir con otra modificación, y que inclusive la misma Sala Constitucional lo ha expresado, que es la obligación de regular el cabildeo. ¿Por qué? Porque eso es otro de los temas que se vuelven sensibles. La posición política que tiene un diputado, en muchas ocasiones se utiliza para generar favorecimientos solamente por su investidura. y dentro de todas estas reformas que nosotros tenemos que irnos planteando, va también cómo regular el cabildeo. Y ahí en estos momentos uno de esos proyectos… Hoy le recuerdo una reforma constitucional que es básica, que es la rendición de cuentas. Y se dice rendición de cuentas que se hará conforme a la ley. Yo pretendí presentar un proyecto de ley de rendición de cuentas y fue imposible, y de eso hace casi 10 años y no se ha dado esa ley. ¿Cómo rinden las cuentas las autoridades? Tenemos comentarios, don Orvo. El primero es de Karen Naranjo Alpizar. Vamos a tenerlo en pantalla. Ya hay comentarios sobre este tema, de la propuesta de Marco Vinicio Redondo. Ella dice, debería hacer un debate para que… Dice, lo peor, jamás. Debería hacer un debate para que los diputados no salgan pensionados. Muchos son súper jóvenes y pueden trabajar en diferentes ámbitos. No salimos pensionados. No salimos pensionados. Ya no salimos pensionados. Hay que aclarar. Sí, ya no salimos pensionados. Y eso es una de las cosas que la sociedad no conoce. Nunca ha salido. Nunca. Sí, nunca en realidad el diputado. El diputado sale pensionado porque tiene el número de años. Lo que pasa es que había… Ese presidente la repugnaba. Cuando se tenían tres periodos, había una condición que ya también eso ha cambiado. Ya vino la aclaración. Señor Ácido dice, ¿En Perú existe una ley donde los proyectos con los que inicia un presidente obligatoriamente deben ser continuados por el próximo? Yo creo que aquí, vamos a decir, bueno, si el proyecto es bueno, bienvenido. Pero no puede ser que un gobierno saliente, malo, le imponga a un nuevo gobierno sacar adelante sus proyectos. Mire, la política y la democracia está fundada en algunas cosas esenciales que no conviene olvidar. En primer lugar, en primer lugar, la relación entre lo que la sociedad quiere en un momento determinado y lo que a los gobernantes les corresponde hacer de acuerdo con los parámetros constitucionales y legales. Las elecciones existen precisamente para cambiar las prioridades. Puede ser que un gobierno la prioridad sea hacer mucho más esfuerzo en la salud, sin dejar de lado los otros temas, y otros gobiernos quieran hacer una carretera y otros piensen que es esencial apostarle más al tren. En fin, en eso hay un margen, y tiene que haber un margen en la democracia, porque si no existiera ese margen, ¿para qué elegimos autoridades? Y ya todo el plan de gobierno ya se lo diseñó el gobierno anterior. Yo en eso creo que debemos ser muy consecuentes con la democracia. Eso no quiere decir que cualquier gobernante inteligente aprovecha y se monta en los hombros de gigantes, en los que viene ya construido. Usted no va a ir a dejar de… Es decir, si usted va a estar al frente de la caja y los eváis funcionan, usted lo que va a hacer es multiplicarlos. Si la educación funciona desde el siglo XIX, usted lo que va a hacer es multiplicar ese proyecto. Pero si hay algo que no funciona, no se puede amarrar un gobierno a esas condiciones. Yo creo que es importante recordar para qué existe un gobierno, y para qué existe una asamblea legislativa. Si quiere ahora conversamos… Porque ya, no, me parece excelente que de una vez les estén contestando a todos, porque aquí viene Federico Ruiz diciendo, mejor vamos al parlamentarismo, si los representantes son buenos, sigue, si son malos, se van rapidito. Qué difícil el parlamentarismo, vea que cómo nos cuesta ponernos de acuerdo ahora en este multipartidismo. Por eso les digo que estamos en un proceso evolutivo. Si nosotros pensáramos en estos momentos en el multipartidismo, perdonen, pero qué montón de sorpresas podríamos tener, y que no necesariamente considero que son las más halagüeñas para el país. Lo que usted está pensando, don Marco Vinicio, con el diseño que usted está viviendo actualmente en la asamblea legislativa, que es una calamidad, realmente da pena lo que pasa en la asamblea legislativa, donde no son capaces ni siquiera de modificar el actual reglamento, y usted no tiene la culpa, pero es la cultura institucional. Por ejemplo, el miércoles es un día perdido en la historia. Y yo lo he venido manifestando durante semanas. Tenemos que plantear una reforma integral al reglamento de la asamblea legislativa, al sistema de elección de los diputados, y en esos encuadres o en esas definiciones podemos matizar nuestro sistema presidencial con algunos elementos del parlamentarismo. Nadie está planteando ser puristas en estas tesis. Y no tenemos las condiciones en este momento. Las condiciones se crean. Voy a leerlos. Pero voy a agregarte algo más, voy a agregar algo más y voy a echar mi cuarto de espadas ahí en el debate. Vamos a ver, vea, vea, yo creo que el parlamentarismo no tiene nada que ver con lo que se está planteando. Más bien el parlamentarismo lo que obliga es al parlamento a ser más responsable, mucho más responsable. Por eso los países más parlamentarios son mucho más responsables los parlamentos, mucho más disciplina partidaria, mucho más responsabilidad. Más responsabilidad del poder ejecutivo frente al parlamento, pero más responsabilidad del parlamento frente al pueblo. Y eso es la clave de todo el sistema. Por eso es que funcionan y funcionan muy bien. No es que tengamos partidos políticos difuminados y que con ellos no podamos construir un sistema político. Es que tenemos partidos políticos difuminados porque el diseño del sistema empuja a esa difuminación. Y entonces podemos gobernar con multipartidismo, con bipartidismo. Un presidente tiene que entender que si no tiene mayoría en el parlamento, tiene que encontrar acuerdos fundamentales, no sólo para sacar las leyes, sino también para gobernar. Héctor Rodríguez, vamos a ver si lo podemos tener ahí en pantalla. Héctor Rodríguez dice, constituyente, guerra civil que no involucra armas. Y Kiki Acuña dice, es una reforma acomodada a ciertos intereses, nada más. Alonso Orr, dejémonos de parches y reformemos de verdad al país, pasando al sistema parlamentario. Y Mauricio Alfaro, los panelistas coinciden, hay que hacer cambios, pero todos con propuestas diferentes. ¿Cómo resolvemos este nudo gordiano? Precisamente la Asamblea Nacional Constituyente construye el espacio jurídico para transformar la discusión política en normas jurídicas. Y es un problema muy serio que ha habido en el país. Existe, el país está diagnosticado. Yo admiré, Rodolfo, el trabajo que ustedes hicieron en la Junta de Notables. Diagnosticaron 32 problemas graves en el país, propusieron 97 reformas. Un grupo selecto de costarricenses, el único problema que tuvo la Junta de Notables es que no tenía unas cuantas mujeres ahí insertas, pero eso no es culpa suya. El trabajo de ustedes fue brillante, lo he estudiado, se han incorporado muchas de las propuestas de ustedes en este proyecto de Constitución, pero en la práctica, ¿cuál fue el fruto? ¿En qué terminó el trabajo en la Junta de Notables? En cero, con excepción de la ley de expropiaciones, que no es una buena ley. Y perdimos cuatro años en un gobierno porque la presidenta decía, estoy esperando que la Junta de Notables me diga por dónde ir. Y ahora habría ambiente para una constituyente con estos diputados. El ambiente hay que crearlo. Con un multipartidismo. Y si no vamos a un referéndum. Yo no lo sé. Vean toda la historia que hemos pasado con los temas a nivel fiscal, en donde hay una obligatoriedad puntual de responder para justamente garantizar la existencia de este Estado. Y no nos hemos puesto de acuerdo sobre eso. Algún pensador en el pasado señaló que yo soy yo y mi circunstancia. No se dan las circunstancias todavía en el país para una constituyente. Seamos realistas. Y lamentablemente hay que crearlas. Ah, totalmente. Nunca las condiciones están creadas para absolutamente ningún proyecto. Es parte de lo que estamos haciendo. Las condiciones hay que crearlas. Es parte de lo que estamos haciendo. El progreso de la humanidad se debe a que el ser humano fue creando las condiciones para dar el paso que seguía. Por eso es que tenía razón, don Rodolfo, cuando dice que el proyecto de don Marco Vinicio tiene la virtud de traer el tema a discusión, ir creando la conciencia que el país necesita. Sí, eso es lo que aquí yo comparto un tema central. Uno siempre va a esperar el momento perfecto. Y eso no se ve. No existen momentos perfectos. Pero sí oportunos. Existen oportunidades, sin duda. Los debates políticos deben ser más construidos a partir de la idea de que tal vez me puedan convencer. Yo tengo unas ideas, las defiendo con gallardía, con entereza, pero también tengo que tener la apertura de saber si don José Miguel, si don Álex, si don Marco Vinicio me convence. Y tal vez yo convencerlos de algunos temas, porque en este país no vamos a avanzar si no somos capaces de dialogar y no un diálogo de sordos, sino un diálogo dispuesto siempre a la apertura del convencimiento. Ahora, también hay que entender una cosa. Mientras tanto hay que gobernar. Gobernar es lo que se hace mientras los demás dicen que no se puede. Hay muchas cosas que se pueden hacer bajo las reglas vigentes y hay que hacerlas. Y son urgentes. Y sobre esa base también tenemos que caminar. Mientras hablamos de la posibilidad de una constituyente y no nos cerramos esas opciones, al mismo tiempo hay una tarea inmensa pendiente con los costalicenses. Yo nada más quisiera decir algo que para mí es muy importante. La gente tiene que conocer lo que hoy estamos haciendo acá y lo que Canal 13 a través de RTN está planteando hoy. Yo creo que es de lo importante, es de que la gente tenga ese espacio para conocer cuáles son las propuestas, cuáles son los riesgos y que nosotros podamos escuchar, porque si no, no estaríamos adelantando nada, porque sería solamente el pensamiento nuestro y no el reflejo de quienes debemos de representar de buena u otra forma. Bueno, gracias a Marco Vinicio Redondo, Rodolfo Pisa, Alex Solís y José Miguel Corrales. Nos vamos a una pausa, ya venimos con más. Ya nos fuimos.